... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa que va en vivo por AM1220 Comedios desde la capital argentina y para todo el mundo por las redes y por la AM1220 a un extenso territorio acá de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy tenemos... El programa anterior tuvo una repercusión realmente muy interesante y que nos llevó a tomar la decisión de continuar con el debate, con el análisis y bueno, con el doctor De Los Santos y bueno, y con el doctor Jorge Neira que ya lo estoy viendo, conduciendo el programa. Así que Jorge, bueno, te dejo con el doctor De Los Santos y buen programa. Bueno, muchísimas gracias Horacio. Gracias, Raúl. Y como siempre, Raúl, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá. La verdad que es un tema que da para largo esto, creo que vamos a necesitar dos o tres reuniones más que me parece que es un tema de trascendental importancia. Te cuento dos novedades. Nosotros estamos haciendo, creamos una comisión en el Consejo de Centrificación de la Academia, creamos una comisión de residencias a la que por supuesto estás invitado a nuestras próximas reuniones el lunes que viene a las 11 por Zoom, justamente con el tema de, con la sociedad científica, generar o diagramar cuál debería ser la situación laboral del residente, digamos, cuántas horas le corresponden de asistencia, cuántas horas le corresponde de descanso, si el residente es un trabajador formal o no es un trabajador, si debe ser un trabajador formal o no. Bueno, me parece que todas estas cosas, estas cosas ameritan una larga discusión entre todos y bueno, eso es justamente uno de los temas que vamos a ir tratando. El martes pasado, este próximo que pasó, estuvimos en la, en la, en una reunión en el Ministerio, en la Comisión de Especialidades y hay un tema que tiene, hace también al tema de las residencias, que es el tema de las especialidades dependientes y las calificaciones agregadas, que bueno, podrían ser una forma de capacitación de posgrado, parecida a la residencia, pero sin ser la residencia y tendríamos que darle también como una, como una determinación, como una definición exactamente de qué nombre deberían tener. Así que, un poco Raúl, empezamos preguntándote vos, qué opinás, digamos, de la, cuál debería ser la situación laboral del médico residente. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por la reiteración, de manera que se ve que no aprenden de los errores y reiteran el error, pero acá estamos. Respecto a la situación laboral del residente, creo que el residente es un trabajador y se le deben garantizar todos los beneficios y las obligaciones que tiene cualquier trabajador, pero naturalmente no es un trabajador cualquiera, sino que es un trabajador que está, por un lado, rindiendo un fruto, su trabajo es valorable, valorable a veces en pesos, a veces valorable en servicios, y al mismo tiempo está aprendiendo. Y está aprendiendo en una situación que yo creo que debiera ser obligatoria para poder titularse médico. Uno, yo lo digo un poco en broma, pero estoy convencido, cuando da la última materia es un graduado. Médico es cuando ya tiene toda una preparación alambicada, una maduración, que permite que sea adjetivado como médico, que creo que es un adjetivo ponderativo. De manera que los derechos y obligaciones de los residentes deben ser cuidadas, no solamente en los artículos de las leyes, sino que debe ser cuidada en la implementación real en la práctica. Ejemplo de esto es que hace varios años se ha dispuesto que el número de guardias semanales es limitado, y que después de cada guardia hay un reposo obligatorio fuera de la institución, y eso se cumple en no todas las instituciones. No podría decir un porcentaje, aventuraría sin muchos fundamentos, que son muchas las que no lo cumplen, incluso muchas oficiales, porque eso trastornaría mucho el funcionamiento de los servicios y las residencias, y eso colisiona con la función asistencial de los médicos. Cuando el residente, después de una guardia, se va a su casa, porque se tiene que ir, no quedarse a dormir en la habitación de residentes, ese residente deja una vacante, una vacante de función, que además ocurriría a veces dos veces por semana, de manera que eso es un problema real, pero es un problema que deviene del hecho de que los residentes han ocupado una tarea asistencial excesiva, con el beneplácito de muchos factores, incluso de los médicos de planta, y que hace que justamente su presión, su ausencia, se note. De manera que yo, más que hablar sobre los derechos, diría más bien cómo se puede implementar en la práctica todos los beneficios que merece un trabajador de la salud, dicho no en forma despectiva, como a veces se los trata, sino como alguien que está trabajando dentro de un equipo con muchos componentes. Ahora, yo antes de decir cuáles son las obligaciones y derechos de los residentes, diría quiénes deben ser los residentes. Y si realmente la residencia es imprescindible, de hecho, si lo fuera, debía ser obligatoria y no lo es, podría que pareciera que no está visto por todo el mundo como algo obligatorio, y se puede habilitar a la práctica profesional un graduado con sólo aprobar las materias del currículum y hacer un trámite en el Ministerio de Salud. Bueno, así que eso es un problema que tenemos y que se responde, por lo menos desde mi punto de vista, que la residencia debiera ser imprescindible. No uso la palabra obligatoria que es desagradable y que además evoca algo compulsivo o no deseado, sino que es deseable. ¿Y deseable para qué? La pregunta esta de para qué no es inocente. Lo digo por lo siguiente. Si un médico quiere ser cirujano, va a elegir una residencia de cirugía y si los puntos del examen le dan, va a elegir la mejor residencia y ahí hará su formación. Lo mismo para un pediatra, un clínico, un neonatólogo, lo que fuera. Pero me parece que más allá del conocimiento propio de la especialidad que va a desarrollar durante toda su vida, en la residencia se aprenden cosas que son comunes a todas las prácticas médicas y que son imprescindibles de formarlas en una forma organizada, orgánica, y no que se vayan aprendiendo a lo largo de la vida porque en definitiva todos terminamos aprendiendo cómo conectarnos con los pacientes, cómo se da información, cómo podemos armar una relación médico-paciente adecuada para que sea propicia para el resultado final favorable para el enfermo, cómo hacemos para adelantarnos a los riesgos tanto generales, sociales, patológicos, y todos esos riesgos cuya prevención constituye justamente la medicina preventiva. Todo eso se aprende en la práctica. Si bien hay cursos, hay cursos de relación médico-paciente, hay cursos de comunicación no verbal, hay cursos sobre razonamiento clínico, yo creo que así como la interpretación de un buen pianista se logra después de muchos años de práctica en el piano, la buena constitución de la estructura profesional de un médico se logra en un aprendizaje controlado, supervisado, estructurado, donde independientemente del contenido en sí se interese uno por las formas que hacen a la profesión. Yo pongo siempre un ejemplo que lamento que sea autorreferencial, pero casi es algo que es una imputación contra mí. Es que en mi época de residente no había ni ecografía, ni tomografía computada, ni resonancia magnética, ni endoscopías con tubos flexibles. Yo he visto hacer broncoscopía con el rígido de Jeffrey Jackson. Es decir, barbarie. Y sin embargo, estoy muy agradecido a mi residencia y considero que junto conmigo todos los residentes de mi camada, mis amigos, también se beneficiaron. ¿Y qué es lo que nos enseñaban? Nos enseñaban justamente a ser médicos, a tener la capacidad de plantear un problema médico, tanto personal como social, como institucional, como nacional. Nos enseñaban a poder sobrellevar la angustia de no saber la política, de tener que estar continuamente instruyéndose y buscando con ese motivador tremendo que eran los pacientes. Saber qué hacer cuando un paciente con una infección clara, una neumonía clara, evidente, uno le daba un antibiótico y seguía con fiebre. Es decir, cómo uno se enfrentaba con algo que en la carrera no había visto, porque en la carrera enseñaban que las neumonías eran por neumococos sensibles a penicilina y se curaban todos. Me parece que esa pequeña frustración que tiene el residente es lo que va forjando su carácter. Y por consiguiente, y acá paro y espero un poquito tu opinión, creo que la conclusión de lo que estoy tratando de mostrar es que la residencia, o algo parecido a la residencia, debiera ser obligatorio para todos los médicos, como a nadie se le ocurriría armar una carrera de medicina sin la materia fisiología o sin la materia medicina interna. De manera que creo que esa fase, que además pienso, y si me permiten después voy a contar qué pienso, tiene un espacio en las carreras y que debiera ser algo no obligatorio, sino algo ofrecido a todos como un bien que debe ser aprovechado por todos. Y acá paro y escucho. Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas. Yo pensaba, por ejemplo, en mi especialidad en cuidados intensivos. En realidad, pensar que la sala de cuidados intensivos quede solamente en manos del residente es algo impensable. Quiere decir que la cantidad de staff que hay es la suficiente como para cubrir todas las zonas de atención del paciente. Por eso es que ahí, digamos, que el residente esté presente o no esté presente, lo único que le agrega es que, bueno, es una ayuda por el médico de planta que a su vez supervisa al residente. Y en ese sentido, por ahí, qué sé yo, con los residentes finales, cuando los que se llaman los famosos senior, los que están casi por terminar la residencia, uno puede hacer alguna experiencia en particular de ver cómo se manejan, pero siempre con algún grado de supervisión, ¿no? En ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Lo que me parece es que muchos lugares han dejado librado, digamos, a la participación de los residentes horas de atención médica. Y las horas de atención médica del servicio tienen que estar cubiertas por el staff. El residente se agrega, digamos, al programa del staff. O sea, que el staff tiene que estar siempre. Y esto me parece que es lo que se fue, como vos bien decías, lo que fue cambiando de modalidad, ¿no? O el staff estaba cansado y entonces le dejaba al residente hacer las cosas. Yo recuerdo que cuando yo era residente yo también hice la residencia más o menos en tu época porque cuando yo era residente segundo año salió la ecografía, la ecocardiografía modo M, recién en ese momento y cuando estábamos, ya éramos instructores residentes estaba por salir la ecografía que fue del año 80. Pobretito, en mi época había electrocardiografía, no soy nada de caño. No soy nada de caño. Pero Raúl, yo soy de la época del foro mecano y la época del vecto. Así que tenemos algunas, 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 pero quiero decir que bueno, eso es una realidad y hoy, yo siempre digo que mi carrera médica estuvo en paralelo, digamos, el desarrollo de la tecnología porque cuando yo empecé la residencia no había nada y cuando estaba en la mitad de la residencia comenzó este crecimiento tecnológico que fue realmente de una, de un crecimiento geométrico, un crecimiento exponencial que cada uno se maravilla más, ¿no? Yo veo las imágenes, a mí me gustan mucho las imágenes, las imágenes médicas y cuando uno ve las cosas, bueno, dice, ¿cómo antes yo no podía hacer estos diagnósticos? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y coincido con lo que vos decís que me parece que el residente ha pasado a cubrir horas de abstención médica que no le corresponden. Porque en realidad el médico que es un profesional porque no nos olvidemos que estamos contratando a un graduado o a un médico, yo coincido con lo que vos decís, me parece que lo que tendría que considerarse es que es un graduado, todavía no es médico porque necesita la experiencia de la atención al lado de la cama del paciente y su crecimiento y su crecimiento en ese momento. Así que en ese sentido estoy total y absolutamente de acuerdo con vos, ¿no? Por eso es que me parece que hay que tratarlo como un profesional que por suerte, por supuesto que es un profesional en formación, y otro día hablamos con la gente de la Cámara Argentina de los insumos y el equipamiento médico y me decían que hay un ejemplo parecido que es el de las pasantías. Cuando hay pasantías de chicos que terminan la carrera o están terminando la carrera, hacen pasantías y esas pasantías tienen, digamos, como un presupuesto específico para el trabajo que significa la pasantía. No es que pasan como becarios, ¿no? Yo creo que hay un término, no sé vos qué opinás, pero me parece que el término becario es un término que confunde, que no aclara, que me parece que lo que hace es generar, digamos, una figura inexistente. Para mí un becario es una persona que hace un proyecto de investigación y hace un presupuesto de la investigación. Eso para mí es una beca, es una beca de investigación. No sé vos qué opinás, me gustaría escucharte en ese sentido porque creo que el término becario tiene que ser descarrado de la relación con la residencia. ¿El becario tiene la concepción de que es algo que se da en mérito a alguna atribución, algún atributo, y que es selectivo, no es para todo, porque si la beca fuera generalizada sería un puesto financiado por el recurso que fuera. Pero me parece que más allá de la denominación tiene que haber un financiamiento claro de cómo se hace para llevar adelante una residencia y no cualquiera. En la historia natural de las residencias hay tres periodos muy bien determinados y es que cuando se inició el sistema de residencia los médicos de planta resistieron firmemente a los residentes. Sí, me acuerdo. Había un combate, ¿qué quiere el chiquito el pibe este que me va a que yo le tengo que enseñar, yo vengo para otra cosa, soy médico. Después hubo un periodo en el que realmente la bondad de la residencia, que son muchas, llevaron a que hubiese un equilibrio y una amistad. Los médicos de planta se hicieron amigos de los residentes, vieron que los chicos traían conceptos que ellos ni imaginaban porque cuando cursaron la carrera esas cosas que los chicos traían no existían y había un término de beneficio recíproco donde todo iba bien y más adelante en la historia como todo lo que va bien a veces termina, los residentes coparon tanto los servicios que los médicos de planta venían, preguntaban, ¿todo bien? ¿no? Todo bien, adelante y los residentes se encargaban de lo suyo. Entonces, claro, cuando uno hacía una experiencia y sacaba uno de los términos de la ecuación si sacaba los residentes el sistema se venía abajo si sacaba los médicos de planta el sistema se venía abajo porque no había supervisión, capacitación. De manera que me parece que había que lograr una armonía clara ponerse de acuerdo en que la residencia es necesaria la residencia es viable la residencia a veces ayuda a la tarea del médico pero también es un lastre es un cargo como cuando uno tiene que enseñarle al alumno cómo se orienta un trazado de electrocardiográfico que no lo mire al revés o cómo hace para palpar el hígado eso es una pérdida de tiempo dicho entre comillas yo creo que la formación del médico tiene que ser parecida a la formación de un relojero de la edad media donde venía un pibe un chiquito que no sabía nada de nada y se ponía al lado del experto del hábil e iba viendo cómo manejaba los engranajes las agujas las esferas e iba aprendiendo en la práctica el aprendiz exactamente que estaba en función de aprendiz ahora creo que el aprendiz es una persona que por la duración de la carrera es una persona es un profesional que tiene obligaciones y que hay que pagarle porque su trabajo genera bienes pero que eso tiene que estar dentro de un esquema de mantenimiento de una residencia así que la residencia no solamente la voluntad sino como se financia sabiendo que hay un beneficio correspondiente al gasto que se está operando ahora a mí me parece y eso es lo que yo estoy estudiando y tratando de tratando de ver si realmente se puede como creo habría que incorporar algo parecido a la residencia dentro de la carrera y creo que esto no es nuevo porque ya fue previsto por los que instituyeron como obligatorio para todas las carreras supervisado por CONEAU para todas las carreras un ciclo de formación final que tiene diversos nombres el ciclo internado rotatorio o práctica final obligatoria o como se llame ese periodo me parece que es fundamental en el sentido que alguien o algunos lo vieron como necesario e impostergable y creo que en este momento ahí se puede trabajar bastante porque es un periodo en el que lamentablemente no se aprovecha todo lo que se podría dada la inminencia de la salida de la carrera esto se haría dentro de la carrera y que el alumno por definición para ingresar a ese periodo tiene que tener todas las materias vistas aprobadas de manera que eso sería al interior de la carrera pero Raúl ¿no te parece que lo que le faltó a este programa final obligatorio a práctica final obligatoria este internado rotatorio fue la organicidad necesaria para que funcionara en base a las competencias que los chicos tienen que tener para terminar su carrera y que al no haber evaluación de competencias al dejarlo librado como una especie de venía a mirar digamos me parece que lo que falta es un programa serio y esto es la dificultad porque son 1440 horas Raúl sí, sí, sí conozco y además coincido que es una pérdida de tiempo lamentable que además tiene una evaluación que es una evaluación que es tan yo iba a decir tan deficiente pero no dije deficiente tan particular que es muy raro muy infrecuente que algún alumno en vistas de graduarse fracase es decir cuando alguien es desaprobado uno lo va y lo reporte a ver qué le pasa si tuvo un trauma si fue lo craneano si tiene algún trastorno que es difícil porque llegó a aprobar todas las materias lo que pasa yo creo que la explicación es porque el examen tiene tan poca sensibilidad que no discrimina entre el que sabe y el que no sabe los chicos saben como tiene que haber preguntas de distintas materias hay que explorar todo el currículum en dos horas saben que las preguntas de psiquiatría son cuando es una mujer que enviudó y que llora frecuentemente es una deprimida y hay que dar lo antidepresivo la respuesta es muy simple hay que saber psiquiatría entonces me parece que eso está bastardeado es un periodo muy importante de la vida del estudiante es una transición entre su época de estudiante y su vida profesional y debiera ser cultivada debiera ser intensamente aprovechada yo tengo pero además hay una cosa Raúl hay una cosa que también me pasa y es la diversidad digamos en la utilidad de esto por los alumnos porque depende de lo que te toca cómo va a ser supongo que en algún lugar se debe ser bien pero ¿quién se asegura que sea igual para todos? porque es un tema sino de suerte que es lo que te tocó es un poco la vida eso también porque si uno nace en un hogar donde hay biblioteca no es lo mismo es cierto lo que vos decís pero cuando vos le das una oportunidad a alguien y esa oportunidad está planteada y está reconocida la oportunidad tiene que ser la misma para todos no puede ser diferente para unos que para otros o sea si vos vas a hacer un internado rotatorio a un lugar o un hospital no puede ser que sea distinto de otro porque a la gente considera que tiene que ser así es como si fuera una cosa aleatoria no sé vos qué opinás como principio como principio básico me parece que la equidad es fundamental ahora la situación de la cantidad de alumnos que se están graduando cada año en universidades públicas y privadas es tal que es un poco lo que se parecía al Titanic a mí no me gusta la balsa roja dame la amarilla porque si no no, para, para agarrate la balsa que puedas y hace el internado donde puedas porque realmente no hay como para elegir y el gran problema es que justamente es una etapa en la que no se ha previsto ese ingreso irrestricto tan bondadoso al principio que va abusándose y termina como un embudo donde el aprendizaje cada vez es más arambicado es más profesional uno puede dar clases de anatomía en una aula de 100 alumnos de 200 como son las clases aulas grandes de nuestra facultad de la UBA y siendo que los alumnos alrededor de 10.000 es decir van unos pocos pero hay buenos medios de comunicación y se aprovecha en cambio la formación de un médico en el internado rotatorio es un proceso te diría artesanal del docente y habría que tener docentes que tengan la capacidad y la vocación de hacerlo ese es el problema si ahora fíjate nosotros hablamos del ingreso irrestricto yo yo era ayudante de anatomía digamos hace muchos años y tuve esta sensación de lo que era el ingreso irrestricto y la dificultad que había con la cantidad de alumnos imagínate vos un preparador de anatomía pero me parece que nosotros tenemos ingreso irrestricto y un egreso restricto por así decirlo porque vos te acordás cuando veíamos la curva de los que ingresaban a medicina y los que se recibían en el año 2005 2006 ingresaban 10.000 aspirantes y se recibían 5.000 y en el año 2000 no me acuerdo el último año creo que era Raúl que ingresaban 30.000 y se recibían 5.000 parece que 5.000 es el número que por algún motivo se sostiene que aparentemente sería el mismo que la cantidad de vacantes de residencia del primer año que hay contando toda la residencia con lo cual esto no es una dificultad porque en algún momento se dijo bueno pero si se reciben muchos y no pueden entrar a la residencia ¿qué van a hacer? lo que pasa es que hay pocos lugares buenos como para hacer la formación final de un graduado para transformarlo en médico en cambio los alumnos que ingresan en forma masiva a mí me da mucha pena porque uno sabe que hay muchos que no les da la capacidad intelectual y los conocimientos previos para poder avanzar en la carrera en vez de aclararlo con un curso con una evaluación un pre-test una cosa por el estilo uno deja que el mecanismo de selección para pasar de 10.000 a 1.500 a 2.000 que se reciben sea el mecanismo del fracaso a mí me parece que es sumamente impiadoso me da mucha lástima la verdad que yo no estoy en contra del ingreso irrestricto porque sí sino porque creo que hay mucha gente que debe ir a otro lado a hacer otras cosas con más posibilidad de fruto pero además hay que pensar Raúl que si vos tenés algún programa de aprendizaje y en el lugar donde vos estás hay 50 alumnos que están haciendo lo mismo que vos es menos dirigida a la enseñanza y menos discriminado a quien necesita algo más o algo menos exactamente y además en algunos lugares con los derechos adquiridos los estudiantes tienen posibilidad de repetir los exámenes sin perder la regularidad 3, 4, 5 veces y uno sabe que el azar el azar sirve la rueta rusa al revés en este caso sería el caso que no sale la bala y es sumamente impiadoso uno ve que en chicos a mí me ha tocado verlo y realmente me dan lástima cuando uno se pone en funcionario tiene que abonar el número quiere que se vayan como sea pero cuando uno analiza la situación personal de cada uno en forma individual es sumamente impiadoso me da mucha lástima ahora con respecto a la práctica final yo creo que es un momento muy bueno que está calculado en el tiempo nuestra carrera en la UBA dura 7 años en las otras universidades que no tienen CBC dura 6 pero de cursada efectiva con clases con exámenes con parciales lo que fuera son 5 o 6 en la UBA hay un añito ese añito me parece que debiera ser para que madure el vino para que madure el alumno no tanto en aprendizaje sobre cómo se maneja un paciente que tiene una hemorragia digestiva o cómo se maneja un chico que está con cólicos intestinales me parece que cualquier actividad médica supervisada en contacto directo con pacientes con la garantía que significa tener todas las materias aprobadas estoy hablando del internado rotatorio una actividad en consultorio o en internación tanto sea sala general como sala de terapia lo que interesa no es tanto el aprendizaje en sí del problema clínico ya lo aprenderá en la residencia cuando entre después sino que tiene que aprender a hacerse médico tiene que tomar la actitud de médico eso es una tarea identificatoria de su instructor de su jefe pero me parece que es independiente del contenido de la disciplina donde esté vamos a hacer un corte vamos a hacer un corte pero quiero seguir con esto porque me parece que por lo menos me doy es esencial después retomamos con este tema porque yo también creo que es un tema importante con el tema del profesionalismo así que nos vemos en un minuto listo hasta luego ¡Gracias! Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar Mirá Respirá Disfrutá su gastronomía Despejate Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 ir Si lo vitro ¡Gracias! 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 Bueno, después del corte comercial Recomenzamos esta segunda parte del programa Jorge, estás a cargo Bueno, Raúl, me parece que sigamos con la conversación Que me parece que estaba muy buena, ¿no? ¿Querés continuar con lo que estabas comentando? Sí, yo hago una propuesta que tendrá que ser pulida Y habrá que encontrar cuáles son las fallas que tiene Con respecto a su factibilidad Pero yo creo que el interno adornado rotatorio Práctica final obligatoria Eso de anual, en realidad debería ser anual Deberían ser 12 meses Durante los cuales el futuro médico Pudiera cursar La mitad del ciclo Es decir, 6 meses En un servicio de medicina interna De medicina Un servicio de medicina Un servicio de medicina que son los que operan poco Algo operan, pero operan poco Y otros 6 meses en un servicio de cirugía Donde hacen medicina interna Pero además operan más Independientemente del contenido de la materia Yo creo que lo que ayuda es ver pacientes Independientemente de la patología que tengan Entonces creo que aprende tanto un residente Un futuro residente Un médico en ciernes Un alumno de internado rotatorio Como ascripto a un servicio De cirugía general A un servicio de urología Un servicio de ginecología Un servicio de traumatología Donde no va a operar Sino que va a ver cómo se plantean los problemas Cómo se resuelven Y sobre todo va a tener idea De la evolución de los procesos Uno de los problemas que tiene el currículum Es que como son materias Como mosaicos Los alumnos tienen poca ocasión De ver los procesos en forma longitudinal Porque cuando están viendo algún enfermo interesante Pasan a otra materia Acá estarían seis meses en un servicio Donde independientemente de la especialidad Que vayan a hacer después Puedan ver enfermos Y vean lo que significa No saber el diagnóstico No tener la menor idea O cuando uno acierta el diagnóstico Y ve la respuesta Puede convalidar lo que sabe De farmacología Terapéutica Diagnóstico Cuando tiene que dar alguna mala noticia Cuando se enfrenta Con los familiares de los pacientes Cuando se enfrenta Con la muerte Cuando se enfrenta con el dolor Se enfrenta con una cantidad de cosas Que son esenciales Y que no fueron enseñadas en la carrera No porque la carrera las omita Sino porque son dadas De una forma teórica En un aula Y no al lado de un enfermo De un enfermo que se queja De un enfermo que no tiene Para comprar los medicamentos Un medicamento Un paciente que estuvo toda una noche Con un dolor Que lo partía Y uno al día siguiente Tiene que resolverlo Independientemente de la especialidad De manera que me parece Que eso sería factible Numéricamente Porque además Esos alumnos estarían repartidos En todos los servicios Que tienen asistencia de pacientes Independientemente De que tengan muy buenos docentes Profesores de la facultad Con todos los laburos Porque en realidad Me parece que todos los médicos Pueden transmitir esa vivencia Del no saber Del querer Del tener que buscar Del angustiarse Aunque no se note mucho En el fondo Nos angustiamos Cuando no podemos O cuando vemos Que la cosa no va Como uno quiere Y eso forma parte Del ser médico Parece que en síntesis Seis meses en servicio de cirugía Y seis meses en servicio de medicina Para llegar a ser médico Yo estoy de acuerdo Con lo que decís Lo que me resulta difícil De entender Es cómo darle organicidad A eso Yo creo que esto podría ser En realidad Lo que se necesita Es que vea pacientes Fíjate vos Que el tema De que tengan Un poquito de obstetricia Un poquito de pediatría Un poquito de cirugía Un poquito de medicina Al final no ven nada de nada Y coincido con lo que vos decís Yo pensaba incluso Que hasta no es necesario Que No es necesario Que lo hagan Uno después del otro Sino que lo puedan hacer simultáneo Es decir Que hagan Algunos días Que vayan a la medicina Y otros días a cirugía Y al revés De tal manera Que pueden tener Continuidad En los dos servicios Para este tema De qué pasa con los pacientes Lo que a mí me resulta Difícil de entender Es el tema De cómo darle organicidad A esto Para que sea igual En todas partes Que no sea dependiente De la voluntad Que no sea dependiente Tengo ganas Le doy una charla No tengo ganas No Yo tuve Alguna rotación Cuando estaba en Ergerich Tuve alguna rotación De De alguna universidad privada Y la verdad Que la experiencia Es muy buena Con los chicos La experiencia De los chicos Que venían A ver pacientes De terapia Era muy buena Porque los chicos Estaban bien formados Y lo que les faltaba Era la cosa práctica Pero claro Eso depende De la voluntad Que tenían Yo como Digamos Tenía tiempo Para hacerlo Lo hacía Pero no De la misma manera Entonces A mí me parece Que lo que Le faltaría Eso En esto estoy hablando Y estoy pensando En voz alta Es como darle Una cierta organicidad Que se haga igual En todas partes Esto que yo te decía De la equidad educativa Que tiene que ver Con que vos La opción Digamos De hacer eso Tiene que ser igual Para todos Por lo menos Igual para todos En el punto de partida Sabiendo Que la igualdad Entre todos los hombres Es imposible Todos sabemos Tenemos que dar Un mínimo Tenemos que dar Un mínimo Con respecto A la idea De que estén En un servicio En forma prolongada La El racional Que yo le veo Es que En la práctica Cuando uno Da clases Teóricas En un programa Las clases Empiezan Transcurren Y terminan Es redondita La cosa Y sobre todo Con diapositivas Yo puedo dar Una clase Sobre resistencia De puentes Sobre ríos Porque si me dan Tiempo Preparo la clase El problema Está cuando uno Tiene un enfermo Hoy Hace una presunción Diagnóstica Y al día siguiente Viene y el enfermo Está igual O está peor Así que Verlo longitudinalmente Ver cómo es el proceso De la enfermedad O de la curación Eso es fundamental Porque si uno Empieza a mariposear Y van a ver Esa perversión De la docencia Que era el caso Interesante Cuando diapositivas Infecciosas Nos llevaban A las distintas salas Y nos mostraban Como si fuera un muestrario Como si fuera un zoológico Miren qué erupción Miren esta faringe Miren estos otros Y en realidad Eso es ilustrativo Está en los libros Muy bien Pero lo que es interesante Ser médico Acompañante Del médico de cabecera Y ver cómo la cosa Se plasma En la interpretación Que se hizo O no se soluciona Y qué hago Y cómo sigo En general Cuando se presenta Se presenta El éxito Muy poca Claro Yo tengo mucha experiencia Con el tema De los ateneos De morbo y mortalidad Porque en trauma Es un clásico Los ateneos Que se presentan En trauma Se llaman Morbidity and mortality O sea que Eso se hace Incluso en Estados Unidos Yo recuerdo Que en Estados Unidos En algún hospital Cuando hacían El ateneo De morbidity and mortality Y ponían una pochoclera En la puerta Y entonces los chicos Iban a escuchar el ateneo No sé si por el pochoclo O por el ateneo Pero lo cierto Es que tenía Una asistencia impresionante Pero solamente se hablaba De morbididad y mortalidad O sea No de los éxitos Sino de los fracasos Esa es la forma La forma más importante De aprender ¿No? Sí, sí Otra Otra Claro Yo le sigo encontrando beneficios Como le encuentro Virtudes a mis hijos En realidad Pido disculpas Pero me parece Que otra Otra dimensión Muy útil De este tipo De práctica De práctica Final Obligatoria Como le quieran llamar Es que Se da relevancia A los aspectos éticos La ética La ética Forma parte De la carrera Hay numerosas clases Hay especialistas Que vienen a pontificar Y que realmente Uno tiene que Aceptarlo Inclusive Hay una materia Que es medicina legal Y de antología médica Que los principios De antológicos Forman parte De lo que el alumno Debe saber So pena De ser aplazado Si no los conoce Pero vivir la ética La ética De todos los días Con los pacientes Saber las cosas Que se pueden hacer Y que no se deben hacer Las cosas Que es necesario hacer Las cosas Que a uno Lo llevan Más allá De su papel De ayudante Médico De estudiante Lo que fuera Y lo llevan Y lo llevan A la condición De humano Todo eso Se aprende Con los enfermos Por lo menos Es lo que yo pienso Yo creo lo mismo Vos sabés que Todo lo decías Del tema Del tema De profesionalismo Digamos Yo creo que No hay en la carrera Una integración De lo que significa Ser un profesional Claro Porque Yo recuerdo Si uno analiza La carrera Que uno tuvo Digamos Yo tuve una carrera Digamos Yo hice la carrera En cinco años Y además Tuve un promedio alto Muy alto Y O sea que Yo adhería Digamos A la formación profesional Y qué sé yo Pero había temas Que quedaban como Estancos Digamos Uno tenía Por ejemplo Psicología Psiquiatría Entonces Tenías ahí Una forma De ver al paciente Y después otra Y qué sé yo Pero no tenía Nada de integrador Después pasabas A la medicina Y medicina No se hablaba del tema Así es Por eso Faltaría Que para los que están Para acá Se les den un curso De cómo besar Por ejemplo Cosa que se Empieza a ver En la práctica Pero hay un hecho Interesante Que corrobora esto Y es que A pesar de que No está Organizado Intencionalmente Uno recuerda A algunos docentes En forma particular Y los que recuerda Son los tipos Que tienen una visión Más amplia Más integral De su seriedad Independientemente De que uno Haga obstetricia Y este era Un neurocirujano Porque son Personalidades Que casi Accidentalmente Mostraban La otra dimensión Que tiene la medicina Yo creo que Eso Si uno está obligado El alumno Está obligado A concurrir Todos los días A ver a sus seis enfermos En la salita Del hospital Necesariamente Se le van a plantear Los problemas éticos Y necesariamente Los va a tener que discutir Y resolver con su instructor Va a ser un método Cuando yo era residente Cuando yo era residente De tercer año Rotamos por Cardiología De la Argericia Y yo tuve la oportunidad De conocerlo A Kike Bertolazzi Cuando era Jefe de servicio Y a mí siempre Me impresionó La claridad Intelectual Que tenía Kike Bertolazzi Después pasado el tiempo Yo crecí Digamos Tuvimos algún vínculo Porque yo lo invité A los ateneos De una estudia privada Y bueno Cada vez tuvimos Más vínculos Y bueno Después coincidimos En la academia Yo tuve el honor De participar con él En la academia Para mí Era bárbaro Cuando tuve que hacer El discurso De ingreso A la academia Que había que nombrar A los maestros Yo pensaba ¿Quiénes son los maestros? Los maestros Son los que te cambian la cabeza Como vos decís Y a mí la cabeza Uno de los que me cambió la cabeza Con el cual No tuve mucho tiempo Si vos me decís Si en el tiempo Debo haber estado Una pequeña porción De toda mi formación profesional Sin embargo Fue una persona Que me cambió la cabeza Porque cuando lo escuchaba hablar Digo Que claridad que tiene Que forma de interpretar Las cosas Que me pareció Una maravilla Así que como vos decís Evidentemente El problema es que Eso es aleatorio Raúl Absolutamente La vida es aleatoria La vida es así Pero vos ponés un ejemplo Que me parece que es un mal ejemplo Porque Bertolás Era un coloso Bertolás era un tipo Que sabía cardiología Que sabía medicina interna Que era una buena persona Culto De manera que De esos no hay muchos Pero yo creo que Esas pequeñas Esas pequeñas perlas Que aparecen En medio de una ostra Uno puede tenerlas Y no las reconoce Son los médicos grises Médicos Y que tienen una conducta Tienen una forma De trabajar En el hospital Y en su casa Y en su vida cotidiana Es una enseñanza Y yo creo que Esa es una mina Que habría que explotar Lo que pasa Es que ahí Cómo es el riesgo De lo individual Yo lo hago así De esta manera Y ahí tenemos Un problema Porque el tema Es que ¿Qué le bajas Voz al alumno? Si no tiene un poco De formación integrada También parece que Todo lo que tiene que ver Con el profesionalismo Con la ética Con lo que es El humanismo médico Que es algo Que no se Que no se ve En la carrera Yo creo que Hay textos literarios Que no pueden No leerse En una carrera De medicina Y a mí me parece Que esto es algo Que debiera explotarse Porque le da Como cierta humanización Bueno Es un peregrino Que seguramente Vos conocéis muy bien Que es Un humanista Digamos Americano Que decía Que la medicina Es la más La más científica De las humanidades Y la más humana De la ciencia Y a mí me parece Que este punto Es lo que se pierde Digamos En la formación profesional Y aún incluso En la carrera De medicina Sí, sí, sí Efectivamente Ahora Como esto es una cosa Tan evidente Los programadores De medicina Han dispuesto Que haya clases De humanidades Y haya un módulo De voluntad De optativo De qué sé yo De la literatura En la medicina Claro, por eso digo Pero igual Optativo digo Porque otro Hará un curso Sobre qué sé yo Cómo dar malas noticias Pero voy a esto Que todo eso Es teórico Y lo teórico Es muy bueno Como base Pero como base De la práctica De la práctica aplicada La práctica De todos los días Por eso creo Que es conveniente Enfrentarlos Con problemas Obvio Pero yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que vos decís Y me parece Que el tema práctico Está clarísimo Que debía ser así Lo que pasa Que a veces En la literatura Te abre Te abre la cabeza En el sentido De que no todo es lineal Y que hay cosas Que vos decís Mira Hay un cuento De Chejo Que se llama Enemigo Que es Enemigos Que es un médico Que vive en un pueblo ruso En el fin del siglo XIX Es el único médico del pueblo Se le acaba de morir el hijo Se le acaba de morir el hijo De unos 10, 12 años Está la madre llorando Sobre el hijo Le toca en el timbre Y viene un señor A buscarlo Porque dice Mire Mi señora está enferma Necesito que venga Dice Mire No estoy en condiciones Porque se acaba de morir el hijo Dice Bueno Pero usted es el único médico Y usted me tiene que acompañar Porque dice Su hijo ya está muerto Y mi señora Se puede morir Pero también se puede salvar Y el tipo no sabe qué hacer Fíjate vos Que es profundo No sabe qué hacer Y se van juntos En un carro De caballo Digamos Hacen como unas millas Y cuando llega a la casa La mujer del tipo Se había ido con el amante Y había hecho toda esa historia Que se sentía mal Para que el tipo se fuera Y empieza la discusión Entre el médico Que le dice Pero usted me trajo acá Y no sabía en qué condición estaba Bueno Yo no tenía por qué saberlo Porque yo Estaba preocupado por mi señora De verdad Que con esa 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 Ese simple cuento Que debe tener Cinco carillas Te genera como una Capacidad Digamos De entender Un problema Que puede pasar Digamos Que nos puede pasar Por eso La práctica Los plantea esos problemas Porque eso no es una cosa Tan rebuscada Era tremendo Porque tener el hijo Todavía caliente Pero cuántas penas tenemos Cuántas penurias Nos aquejan Si no tenemos que seguir Bueno Si quieren Yo le puedo poner un ejemplo Cuando yo era residente Había un paciente Que lo traían al hospital En forma lastimosa Era un desastre Y con todos los cuidados Inespecíficos Que no sabemos que tenía Se mejoraba Y se iba a su casa Y a los dos meses El tipo volvió Con el mismo cuadro Exactamente igual Como se había entrado La primera vez Y a un médico De barrio Un médico Que yo adoro Un médico extraordinario Que no llegó nunca A profesor adjunto Se le ocurrió Que la esposa Le adobaba el bife Con talio Le hizo cortar el pelo Le hizo cortar el pelo Y tenía que ir A un portal Ese gesto Esa hipótesis No será esto Y la reiteración De la consulta Y el mecanismo De diagnóstico De cortar el pelo Y mandar Todo eso Fue un aprendizaje Que yo hoy Viejito Me acuerdo Como si lo estuviera viendo Nosotros tuvimos Un caso muy parecido Y uno de los jefes De clínica Que venía del Piñero Imaginate Que venía del Piñero El Fernández En mi época Era como Vivo de Suburbia Y bueno Pasó algo similar También con un paciente Que se hizo De un tipo de tal De aplicación por talio También porque Era un tipo de barrio Julián Pizarres Que yo supongo Que lo conociste Sí, muchísimo amigo Era un tipo de barrio Era un fenómeno Que era un tipo Muy sólido Muy bien formado Pero tenía esa cosa Del barrio La tenía incorporada Que hoy la hija Bueno, la hija La hija acaba de hoy Tenía un premio Un trabajo que presentaba Y la verdad Que para mí Siempre Yo lo recuerdo Con mucho cariño A Julián Porque Porque tenía Esa forma De ser Como vos decís Campechana Pero con esa Con esa cosa De la picardía Del barrio ¿No? Seguro Así que bueno Lo que habría que ver Es la factibilidad Porque esta es una idea En la que yo estoy planteando Una idea embrionaria Que tiene mil fracetas Y que hay que resolverla Una por una Para que encaje En el programa Y no cree Injusticia Eso también es importante Me parece interesante Lo que decís Porque ayer Ayer no martes Cuando tuve una reunión En el ministerio Estuve con un representante Afasimera Que es decano De una de las universidades privadas Que están enojados Con la ley de residencia Porque el tema De que achican De que el internado De que no sirve para nada Y a mí me parece Que hay en este momento Como una polarización ¿No? Los privados no quieren Por un tema económico Los universidades no quieren Porque le cortan la carrera Hay como una Como esa Esa polarización Que hace Esa ley no sirve Y me parece Que esto podría ser De alguna manera Una Un intento Digamos De discusión ¿No? Es decir Bueno ¿Cómo podemos asegurar Este año Que tenga la calidad Que tiene que tener Y que de alguna manera Le cierre a la persona Que lo hace No solamente La experiencia La experiencia práctica Sino también Cómo se puede cerrar Todo el tema De profesionalismo En ese año De formación De médico Porque es ahí Donde él se expone Digamos A esta A esta nueva experiencia ¿No? Así es Ahora Con elegancia Hemos soslayado El problema De la residencia Hablamos de antes Del fin de la carrera Y nos dijimos ¿Qué pasa con las residencias? ¿Qué pasa con las residencias De calidad? ¿Qué pasa con las residencias Que no cubren Sus vacantes? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Es otro tema Otro problema ¿No? Primero es Hay servicios importantes Que no tienen residentes Bueno Ya sabemos de hematología En la academia Que no tienen residentes Pero hay otros lugares Como lugares de servicios Como pediatría Que no tienen residentes Porque Esto es algo nuevo ¿No? O los residentes Que inician El ciclo Están a satisfacción Y se dan cuenta Que ese camino No los lleva A gran cosa Y pasan Si ustedes quieren En broma A la clandestinidad Y se dedican A otras actividades Por ejemplo Los servicios de dermatología Ven que Se ralea El número de residentes En los últimos años Porque los residentes Prefieren Al lupus elitematoso sistémico A la psoriasis Tan fea Pasar a la cirugía De la belleza Y es una Es una actividad Mucho más retributiva Y más placentera De manera que eso Es una cosa Que hay que tener en cuenta Sí, claro Obviamente Bueno, a mí me parece Que estas son las cosas Que nosotros Tendremos que ir pensando Porque necesitamos Digamos un ámbito De discusión Con las universidades Yo creo que este es un tema Yo entiendo Que las universidades Están como una posición Rígida En el sentido De que nosotros Somos autárquicos Y como somos autárquicos No Digamos No No vamos a ceder en nada Y a mí me parece Que esto es un problema Porque así No se va a poder Arreglar las cosas Otro tema Que te quería preguntar Raúl Es que Hay otro nicho Digamos Parecido al de la residencia Nos quedan 5 minutos Pero creo que lo podemos charlar Que es Lo que se llaman ahora Las especialidades dependientes Y las capacitaciones especializadas Por ejemplo Una capacitación especializada Sería diabetes Vos podés hacer diabetes Siendo clínico Siendo retinólogo Siendo O podés hacer Hipertensión arterial Digamos Siendo clínico Tentrólogo Tentrólogo Y hay un tema interesante Y es Cuántos años de formación Necesitas Es decir Si vos hiciste una residencia De medicina interna De clínica médica Para decirlo más fácil Cuántos años necesitas Para hacer hipertensión arterial O cuántos años necesitas Para ser especialista En diabetes Estas serían Capacitaciones especializadas Esto en Estados Unidos Es fácil Porque eso se hace con un fellow Y Cuando vos lo haces con un fellow Un fellow tiene 2 años De duración Y en 2 años Yo creo que Si vos sos clínico Hiciste la residencia Tener residencia Para la clínica médica Si no aprendes diabetes En 2 años Te tenés que plantear Porque aprobaste la residencia ¿Qué te parece? Bueno Eso creo que es variable De acuerdo a la profundidad De la formación Si hay mucho intervencionismo En la especialidad Requiere más tiempo Y más experiencia Pero me parece que Como todas las cosas Del ser humano Tiene sus pros Y sus contras Y una contra Es que cuando uno tiene Una subespecialidad Por ejemplo La hipertensología Que es una disciplina Que realmente No sé si existe o no Pero merece No existir No están todos los pacientes Necesariamente Dentro de la lista De los hipertensólogos Porque los clínicos Pueden manejar el 90% El 5% restante Hasta el 95% Lo manejan los cardiólogos Y el para el hipertensólogo Que lo usa Más que nada Para los casos Problemas De manera que Hay que tener cuidado Porque las subespecialidades Crean una sobreprestación Que termina Sin mejorar La calidad de la atención Porque se ve El aparato Se ve El instrumento diagnóstico Y no se ve la persona Y además Por otro lado Aumenta el costo De manera que Eso hay que tener cuidado Sí, sí Tal cual El problema Nuestro El problema argentino No está Tanto en el número De especialistas En hipertensión arterial Secundaria Sino en la cobertura De las áreas de cubiertas Bueno Eso te iba a decir Yo creo que Otra cosa Otra discusión Que se merece Es el tema de Si vos tomás De las 5 Supongamos que Hay 5.000 vacantes En primer año de residencia ¿Cómo deberían Estar repartidos Esas 5.000 vacantes? ¿Cuáles deberían Ser las especialidades Que deberían Que deberían Que deberían Representar Esas 5.000 vacantes? Porque Digamos En algunos lugares El 50% De los vacantes Son de medicina general Y de familia Claro En los países Sí Pero lo que pasa Es que los chicos Que son inteligentes Y para eso Cruzaron toda la carrera Aprobaron toda la materia Se dan cuenta Y no las eligen Hay materias Necesarias Que no se cubren Porque los chicos Se dan cuenta Que no tienen Que ser el factor De equilibrio No pueden poner El lomo Para que se equilibra El sistema Así que Se eligen Las más cotizadas Las otras Quedan desiertas Por eso Que yo creo Que la residencia Obligatoria Paliaría un poco Este tema Porque vos podías Repartir los cargos De acuerdo a la necesidad Del país Y no a la necesidad De las personas Y esto está vinculado Con otro tema Que tiene que ver Con el salario Y es que Yo creo Que en los lugares Auteros Debe haber un salario Diferencial O sea La gente que trabaja En lugares auteros Que vos Por ejemplo Si hacés medicina general De familia Y tenés que atender En la cordillera Supongamos Porque estás en Neuquén Tú no podés cobrar Lo mismo Que cobre una persona Que está en el centro Y entonces Esto me parece Que facilitaría De alguna manera Que el interés De que la gente Que los especialistas Vayan a esos lugares Y que además Se puedan desarrollar Ámbitos de residencia También en esos lugares En principio La idea es buena Es indiscutible Que es una buena idea Pero la realidad Un poco la contrasta Primero que Está la inflación Que en fin Lo que hoy Se da Y segundo Está el hecho De que la platita Llegue a ese centro De la cordillera Y esto no es una No es una broma Sino que estoy evocando Al querido maestro Lindo Martino Que siendo académico Académico Bramaba Cada vez que venía A las reuniones De residencia Bramaba Porque no le mandaba La plata Para pagar A su residente De Salta El médico De atención primaria En Salta De manera que Los chicos Como son inteligentes En ese juego No entran Bueno Raúl Nos queda un minuto Hacemos una síntesis Hacemos una síntesis De un minuto Y nos vamos La síntesis Es muy simple Yo creo que La idea es Aprovechar mejor Un año De la carrera Que es mucho tiempo En proporción Con el resto Para optimizar La formación Del médico Como profesional Llegar a la profesionalización Del médico Y no meramente Un graduado Que aprobó Todas las materias Buscar la forma Que sea más productiva Para el formado Y que además Coincida con los intereses De las instituciones Oficiales Las instituciones Gremiales Y los ámbitos Donde esos profesionales Van a ejercer Bueno Muchísimas gracias Llegamos en el tiempo Muchísimas gracias Por estar Raúl La verdad Es un lujo Contar con vos En este programa Así que Seguiremos trabajando Y por supuesto Estás invitado A la próxima reunión De la comisión De residencia Del consejo Que se hace el próximo lunes Así que Si estás interesado Mandamos un Mucho gusto Un ratito Y te mando La invitación oficial Muy bien Muchas gracias Y nos vemos la próxima Adiós Buenas tardes Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios